A Miguel Herrera no le importa que se le critique porque no consiguió el boleto a la Copa Libertadores 2013. El director técnico de la América está convencido de que ser campeón lo es todo y por eso no le afecta haberse perdido otros objetivos como el certamen continental o la Copa MX e incluso haber caído en el Clásico Nacional contra las Chivas de Guadalajara. Respecto al duelo contra el Toluca, Herrera se muestra satisfecho de poder encarar a Enrique Mesa, a quien considera un maestro y a quien tuvo como estratega en aquellos recordados Toros Neza de antaño. Sabe que es una persona muy significativa en mi vida deportiva, sobre todo en mi vida de técnico, es una persona de las bases que forja para poder ser un buen técnico, pues él es una persona importante. Me va a dar mucho gusto, darle un gran abrazo tanto aquí como allá en Toluca. Bueno, pues que haga mejor las cosas de los muchachos, solamente saldrá victorioso. Con imágenes e información de Ángel Parra, El Universal.